Pues esto es falso, dice que ama a sus ternura lover, yo era ternura lover y me bloqueó sin motivo alguno Y luego me tiró mierda como si de la pepo se tratara Yo a usted ya no le creo señora, olvídese No es nada malo Ay, ay, hijo puta imbécil de mierda A ver, el video finge que se acabó y luego sonó un ti 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 Pero el pedo está en que yo tengo una ventana acá ¿Cuál es el problema? Que la ventana es en un tercer piso Entonces me asustó, pero luego recordé que es sumamente improbable que alguien haya subido tres pisos para tocar una ventana Esta vieja cancún, esta vieja con cancún lo recuerdo con cariño, pero también con un chingo de... ¡Sáquenme de acá! En verdad es algo que tal vez no volvería a hacer en mi puta vida Bueno, el pedo está, estábamos en un restaurante y Comanche hace un truco Me pone una servilleta muy pegada a un vaso, luego lo acerca así al borde de la mesa Y el vaso cae y queda la servilleta con esa forma Entonces le da el golpe a la servilleta y la gente cree que es el vaso Aquí lo gracioso es la reacción de Hasbik La reacción de Hasbik es muy buena Ojo, que Hasbik sabía cómo era el truco Igual se sorprendió Bueno, cuando me duro con el uniforme puesto para ahorrar tiempo, pero amenezco miado Este sería Juan, ¿por qué el tartamudo no lee en clase? El tartamudo leyendo No, no, no puedo, no puedo ganar este partido, es imposible Es imposible El crofret, el crofret, el crofret ¡Coño! Juan de otro universo La cantidad de contadores que puso Grefg para su directo fue estúpido Acá hay contadores Simplemente que los estaba tapando By the way, se ve bien verga ¿Alguien en su colega tiene un salón así? A ver No me jodas Ay, hijo de puta A la verga Juanverso, lo admito, no se parecen tanto No, es que a mí a cualquier persona que tuviera lentes Durante muchos años Se me ha... Juan, no sabía que aparecías en la serie de... A mis pezones Esto nunca me ha pasado porque tengo una mujer que dice que no se sabe tirar pedos Y es genuino que nunca se ha tirado un pedo en mi presencia Ser feliz Ser parte de la sociedad Yo, TikTok, no, 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 lo siento, no puedo No, no, soy una chica muy cabezota, eh No me sacáis, eh No me sacáis de ahí, no me sacáis Ya lo digo No me sacáis de ahí, amigo Se me mete algo en la cabeza Lo juro que no me va a... No entiendo El tema es que sí, es cierto Me voy a abrir TikTok, ¿eh? ¿Ya sabió TikTok, Bijin? No la sigo, ¿eh? Sí ¿Sabías que...? Bijin y yo hemos cambiado mentalidades y... Antes decimos no y luego sí, normal, como cualquier persona ¿Sabías que el cerebro a veces ignora cosas? ¿Sabías que el cerebro a veces ignora cosas? Mira estos dos círculos Si cierras el ojo izquierdo y miras fijamente a este de aquí Verás como el otro empieza a desaparecer ¿Sabías que el cerebro a veces ignora cosas? Mira estos dos círculos ¿Sabías que el cerebro a veces ignora cosas? Mira estos dos círculos Si cierras el ojo izquierdo y miras fijamente a este de aquí Verás como el otro empieza a desaparecer ¿Sabías que el cerebro a veces ignora cosas? Mira estos dos círculos Si cierras el ojo izquierdo y miras fijamente a este de aquí Verás como el otro empieza a desaparecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sería Barbie. Yo quiero ser Barbie. Me haría mucha ilusión ser Barbie. Me mamaría ser Barbie. Barbie es mi yo español y lolero también. Reaccionando a mi aceptación en Harvard. Reaccionando a mi aceptación en Harvard. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo, soy NetW, cuando quieras, te iba a decir que jugábamos juntos, pero me arrepentí, es broma, te quiero, espero estés suscrito, mínimo, uh, I found it. Ah, no, no, no es, no es, no es, no es, vean, este tiene esto, y esto no, no, no es, Juan estaba en su propio mundo y nadie se dio cuenta, estaba jugando al Guitar Hero, efectivamente. Y estoy bien con el ritmo, ¿eh, hijo de puta? Oye, by the way, estaba muy bien en el ritmo, ¿eh? ¿Eh? Tremendo. ¿Cómo se llama esa canción? Mississippi Queen. ¡Hola! ¡Eyacúlame! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja!